En la malquerida, Esteban no sabe qué siente por su hija, Acacia. Su hijastra, más bien dicho. Vamos a ver lo que va a pasar hoy. Oye, dime, ¿con tu padrastro cómo van las cosas? Ay, súper bien. Te lo dije. A mí siempre me pareció buena persona. Y tenías razón en lo que me dijiste un día. ¿De qué? Pues que tengo que intentar hacer una nueva familia con Esteban. ¿Con esa maldita? ¿Por qué estás de cojo para siempre? ¿Por qué? Tú puedes tener una maldita foto de esa estúpida y no una mía. Loca. Pues a ver, si así de loca, ella te ayuda porque yo ya no te voy a ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué? Le traigo el desayuno preparado por mí para la mujer más bella de... Hola, Acacia. Hola, Esteban. Mi mamá, qué padre galán tienes. El sueño de muchas. Yo no me avergüenzo de mi origen, como tú dices. Solo quiero mejorar. Si te lo ganas con tu trabajo. ¿Estoy seguro de mis papás? Estoy segura que ellos sí me apoyarían. No eres todo, Cristina. Te amo. Yo también te amo. Eres mi vida, Esteban. Sin ti yo no podría vivir. Puedo concentrarme en lo que tengo que hacer. Está muy claro. ¿Qué dices? Pues usted se está enamorando de la señorita Acacia. Mi soledad. Es cara de...